Y con cerramientos y poda de árboles comenzaron las obras más visibles de la construcción del tranvía de Ayacucho. Uno de los cuatro frentes de trabajo está en la calle Bomboná entre El Palo y Girardot, donde la vía se ampliará para asumir el tráfico que no podrá seguir circulando por Ayacucho. Los comerciantes del sector están muy preocupados por las pérdidas que este cerramiento pueda generarles. En 15 días comenzará el primer cierre en Ayacucho entre El Cerca y la Iglesia de Buenos Aires. Los trabajos para construir el cerramiento están a punto de terminar y con ellos la calle Bomboná quedará en obra. Aunque no es sobre Ayacucho, la ampliación de la vía hace parte de las obras complementarias del tranvía. La obra consiste en la ampliación de la vía que en estos momentos se encuentra con una sección muy pequeña para el tráfico vehicular que necesita. Al construir el tranvía en Ayacucho, las vías aledañas que son Bomboná y Colombia deben quedar con una sección mínima de 6,50 para el tráfico vehicular y un andén por lo menos de dos metros. Los comerciantes del sector están entre la incertidumbre y la preocupación. Si inicialmente nos dijeron que iban a ser dos meses, ya esta mañana estuvimos hablando con varios de los ingenieros, nos dijo una ingeniera que tres meses, luego que seis meses, eso aún no lo tenemos claro. Me perjudica solo a mí, nos perjudica a todo el sector. Por acá, por ejemplo, hay dos parqueaderos que no va a haber ingreso vehicular, entonces los dos parqueaderos van a estar cerrados. Nuestros clientes de siete años no van a venir hasta acá porque no va a haber acceso ni a vehículos ni a carretas. El metro asegura que aunque el permiso es más largo, se trata de dejar cerrada la vía el menor tiempo posible. Nos vamos a demorar aproximadamente dos meses. Tenemos un permiso de cerramiento de la vía de cuatro meses por lo que pueda pasar, pero si el clima nos ayuda, estamos trabajando para hacerlo en dos meses, dos meses y medio. Ampliaciones como esta se desarrollarán en cuatro puntos más de las calles Bomboná y Colombia, que funcionarán como pares viales para absorber el tráfico que no pueda seguir circulando cuando ruede el tranvía de Ayacucho.